El Bochinche del Caserío, transmitiendo en vivo desde la Plaza Colón de Mayagüez, es el Cosla Olivieri Show. El Bochinche del Caserío, transmitiendo en vivo desde la Plaza Colón de Mayagüez. ¡Bienvenidos! El Bochinche del Caserío, transmitiendo en vivo desde la Plaza Colón de Mayagüez. ¡Bienvenidos! Yo, en mi opinión, pienso que eso lo que está haciendo es perpetuando la colonia. Pero esos ya son otros 20 pesos. En una noticia relacionada a esta, la reportera Michelle Martin de NPR, National Public Radio, En una entrevista en el mes de mayo de este año al gobernador Luis Fortuño, Luis Fortuño expresó, Para esos que no mastican el difícil, permítame traducir. Nuestro gobernador Luis Fortuño dijo en la entrevista que si los Estados Unidos no nos dan la oportunidad de ser parte de la nación americana, El pueblo, nosotros, tenemos el derecho de renunciar a la ciudadanía americana y ser una nación libre e independiente. Estoy seguro que algunos de ustedes estarán pensando, Hmm, ¿de dónde rayos sacó Cofla este disparate? Hey, no me tienen que creerle a mí. Simplemente escuchen de sus propias palabras la entrevista que Fortuño presentó en el programa de Michelle Martin, Tell Me More, el programa de radio en NPR. Incluyo un enlace de la entrevista en mi blog www.coflaolivieri.com para que puedan escuchar a nuestro gobernador, Luis Fortuño. Fortuño y su partido dicen que quieren ser parte de la nación americana. Quiero que lo escuchen respaldando al gobernador de Texas, Rick Perry. Miren el video. Soy Luis Fortuño y soy gobernador de Puerto Rico. Conozco al gobernador Rick Perry muy bien. El gobernador Perry ha ayudado a la comunidad hispana, a la comunidad latina, siempre. Él tiene los mismos valores que nosotros tenemos en apoyo a la familia, a nuestra fe, y a realmente apoyar también que nos desarrollemos en términos educativos. El gobernador Perry ha tenido unas iniciativas extraordinarias para que la economía del estado de Texas eche adelante. Entiendo que el gobernador Perry es la persona perfecta y correcta para continuar siendo gobernador del estado de Texas. Me imagino que algunos de ustedes que no leen la noticia de Estados Unidos, la nación de la cual ustedes desean ser parte, no tienen idea de quién es el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry. El gobernador Perry es uno de los 21 gobernadores de Estados Unidos, que al igual que nosotros los puertorriqueños, está harto y cansado de la corrupción en el Congreso americano y desea que el estado de Texas no sea más parte de Estados Unidos. Ellos quieren ser independientes. ¿Quién lo culpa? 21 otros estados de la nación desean lo mismo. Perry está tan molesto con el Congreso americano que rechazó 550 millones de dólares que el Congreso quería enviar a Texas como parte del estímulo económico para mejorar la tasa de desempleo. Aquí les incluyo el video del gobernador Perry expresando su sentil. Rannon, thank you very much. Thank you for your leadership. Thank you for your initiative to introduce a piece of legislation that I believe is going to be a wake-up call, not just for Texas, but for this entire nation. Here in Texas, here in this capital, we typically spend a lot of time talking about the Texas Constitution, but it's definitely time for us to talk about the United States Constitution. I'm here today to offer my unwavering support to this young man, to all of these members of the legislature who are standing behind me, and more importantly, millions of Texans just like yourself that are tired of Washington, D.C., trying to come down here and tell us how to run Texas. Fortunio, jura y perjura que quiere ser parte de la nación americana. Sin embargo, ahí lo vemos respaldando al gobernador del estado de Texas, un estado de republicanos el cual prefiere separarse de los Estados Unidos de América y que Texas sea su propia nación independiente. Como dijo Fortunio en la entrevista con Michelle Martin en el programa de NPR, si no logramos ser estado 51, nuestro pueblo tiene el derecho de renunciar a la ciudadanía americana y ser una nación libre e independiente. ¿Quieren saber ustedes por qué 21 estados de la nación americana quieren separarse de los Estados Unidos? La respuesta es simple. Eso hasta un ciego lo ve. Y nosotros lo estamos viviendo aquí todos los días. El pueblo americano está cansado de la política y de los políticos corruptos. Opponents of the governor Rick Perry are accusing him of favoritism and possible corruption in a past appointment. A husband of a possible Texas Supreme Court nominee claims that when his wife was looking for appointment to the court, he was told by a longtime friend and ally of Perry that he should publicly deny his support of Senator K. Bailey Hutchison and give the governor campaign money that would help his wife be considered for that position. Perry's friend later said that he acted alone in that situation and was not told by the governor. Como dicen mis panes en el caserío Columbus Landing, en Puerto Rico hay más caciques que indios. Todos quieren estar en el poder y hay más ciego que el que no quiere ver. A lo mejor es que Fortunio está planeando ser el primer presidente de la República de Puerto Rico. Eso es todo por hoy en el bochinche del caserío. Aquí los dejo con uno de mis comediantes favoritos. Que lo disfruten. Anybody here from the great state of Texas? Do we have any... Listen to what I heard on the news. The people of Texas are so upset with the way things are going that they think that they're going to secede from the United States of America. They're going to become their own country. Don't mess with Texas. So there was an announcement about Texas leaving the United States. Wouldn't that be crazy? All of a sudden Texas is not part of this great land of ours? Take a look. Watch. Texas is threatening to secede from the Union. Let's imagine what America would be like without the contributions of Texans. An America without people such as George W. Bush. Sounds good to us. A message from the other 49 states. Okay. A message from the United States.